Nuevas protestas en el sector de Bavaria impactaron la movilidad del occidente de la capital. Los residentes rechazan el cierre de una de sus vías principales, pues ni siquiera permite el acceso de transporte público o de emergencias. Residentes de Bavaria, primer sector, dicen estar cansados de sentirse bloqueados. Durante más de 60 años hemos ingresado a nuestro barrio por esta vía y ahora nos la cerraron. Desde el 12 de agosto nos la tienen cerrada, alterándonos y vulnerándonos cualquier cantidad de derechos. Nos vulneran el derecho a la vida porque no va a entrar una ambulancia, no nos entra transporte, no nos entran las materias primas a nuestras empresas. Los trabajadores no pueden ingresar en sus motos. Según los ciudadanos, este cierre se ha hecho desde agosto y les impide usar sus propios vehículos. Esto es una zona residencial y comercial, pero la vía es de doble acceso y ahora no podemos entrar por ningún lado. Tenemos cajas geriátricas, tenemos colegios, no pueden entrar las rutas. Son muchos derechos, se devolaron las casas, los precios. Aunque aseguran haber pedido soluciones siguiendo los procedimientos legales, no han recibido respuestas de las autoridades competentes. Hasta acá nos iba marcando el taxi 7 mil pesos, cuando llegamos aquí a la casa nos valió cerca de 20 mil por todas las vueltas. La Secretaría de Movilidad dijo que rechaza cualquier tipo de bloqueo y que el cierre hace parte de un plan piloto que están realizando para evaluar las nuevas condiciones de movilidad de la zona.